David nos va a traicionar. Los soldados ya están listos, señor. Salgan. Conseguí reunir al mayor número de hombres para la batalla. Muy bien hecho, Abner. Por favor, general. No comentes con nadie lo que sucedió en aquella caverna. La aparición de Samuel y todo lo que dijo. Puede desanimar a los soldados. No, claro que no. Puede quedarse tranquilo, rey Saúl. Puedes irte. ¿Qué pasa contigo, Abner? ¿Quieres decirme alguna cosa? ¿Algo que te preocupe? Perdone. ¿Tiene la certeza, mi señor, de que vio al profeta Samuel? ¿Por qué tienes dudas de eso? Porque ni yo, señor, ni Paltiel vimos al profeta Samuel. ¿No lo vieron? No, señor. No pudo haber... ...haber sido fruto de la imaginación del rey. ¿Qué es lo que estás insinuando, Abner? ¿Que tuve alguna alucinación? ¿Insinúas que yo enloquecí? No, absolutamente. Pero usted ya estaba cansado. No había comido en todo el día. Y todos conocemos a Alat. Sabemos que es una hechicera experimentada. Ella pudo haber... ...usado alguna hierba, alguna planta que hizo que todo pareciera real. Alat no me dio a tomar nada. Tú estabas ahí. Todo lo que sucedió fue real, Abner. Samuel estaba ahí, sí. Yo vi y oí las cosas terribles que él me dijo. No estoy cuestionando ni dudando del rey. Solo pensando en otra posibilidad. Si lo que pienso realmente sucedió, si eso fue una ilusión provocada por algún hechizo de Alat, tal vez aún podamos ganar esta guerra. Eso será posible. ¿Crees que todo haya sido una ilusión? Sí, claro que sí. Yo espero que tengas razón, Abner. Bueno, ahora antes de partir es preciso que yo resuelva otra cosa, si usted me lo permite. Puedes irte. Saúl. ¿Qué es lo que quieres, Ainoa? Quisiera pedirte algo. Dios santo, ¿qué te sucedió, amor? ¿Qué te sucedió? No puedo entenderlo. Dios. Vete. Dame. Calma, 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 calma. Caramba. Calma, calma. Realmente está muy malherido, ¿verdad? ¿Te dijo la sierva qué sucedió? No, ella no sabe. Se la pasó repitiendo lo mismo que llegaron dos hombres y comenzaron a golpear a Adriel. Dios mío, pobrecito. ¿Pobrecito? Se lo merece, eso sí. A ver si aprende a dejar de golpear a su mujer y de andar persiguiendo a otras. Espera. ¿Fuiste tú, Mical? ¿Fuiste tú quien mandó a esos hombres a golpear a mi marido? ¿Y si así fuera? No debiste hacer eso. No lo creo. Ingrata. ¿Y todavía me reclamas? Deberías estar feliz de que siente lo mismo que tú sientes. Ese es problema mío y de él. Tú no te tienes por qué meter. Ustedes dos se merecen. ¿Te gusta que te pegue? ¿Es eso? ¡Sal de aquí! Vete de mi tienda, si no la que va a llevarse una paliza aquí serás tú. Como si yo te tuviera miedo. Vamos camino a la guerra, Rispa. Lo sé. ¿Y eso es todo lo que me vas a decir? Yo vine a despedirme, Rispa. Puede ser que no regrese nunca más. Escucha, por favor. Sé que muchas veces no he sido el hombre que tú esperabas. Pero yo nunca mentí respecto a lo que siento por ti. Yo te amo, Rispa. Ahora que voy a una batalla prácticamente perdida, sabiendo que estoy acercándome a la muerte... Tú no vas a morir. Has estado en muchas guerras y Dios siempre te ha protegido. Yo no estoy tan seguro de eso, Rispa. ¿Será que Dios aún está de nuestro lado? ¿No será que él ya abandonó a Saúl y a Israel? No puedes perder la fe. La única cosa que me hace desear no morir en esta guerra es poder volver a tus brazos, Rispa. Si regreso vivo de esta guerra, y si tú todavía me quieres, lo que más deseo es aceptar nuestro amor y enfrentar las consecuencias. ¿Tú en verdad lo harías? Aunque para eso tengamos que huir muy lejos, para poder vivir esta pasión sin miedo. Lo único que necesito huir para no morir en esta batalla es que tú me amas, Rispa. Todavía me amas. Yo te amo, Abner. Puedes hablar, Ainhoa. Saúl, quiero pedirte que no lleves a Esbaal a esta guerra. Yo quiero ir. Está bien, Esbaal se queda. Pero eso es injusto. Vas a ser una preocupación más. Padre, no lo voy a avergonzar. He entrenado mucho para esto. Tú, Esbaal, tú y Jonathan, tienen que quedarse aquí. Yo no quiero a toda mi familia corriendo el riesgo de morir en la guerra. Tu padre tiene razón, hijo. ¿Qué fue lo que te dijo la hechicera? Yo no sé nada sobre ninguna hechicera. Di la verdad. Sé muy bien que fuiste a buscar a una hechicera. ¿Qué afrenta es esa? No voy a admitir que hable sobre ese asunto. Ese es tu problema. No confías en mí. Si confiaras más en tu esposa, si me escucharas más, las cosas estarían mucho mejor. ¿Ahora eres la salvadora de mi trono, Ainoa? Deja de decir tonterías. Ve a ocuparte de tus quehaceres y no me molestes más. Hubieras sido un rey glorioso. El más poderoso. Pero preferiste escoger otro camino. Suelta mi brazo. Eres débil, cobarde. Y te haces el loco cuando tienes que enfrentar la realidad. Si no te mando a ejecutar ahora es porque eres la madre de mis hijos. Por mí, tú ya estarías muerta. Y no me harías ninguna falta. Tú ya nunca irás a mis aposentos. ¿Y sabes por qué? Porque eres una mujer despreciable. No soporto tu olor. Tu voz me irrita. Tu cuerpo ya no despierta en mí ningún deseo. Cualquier concubina es más interesante que tú. Si tú no eres capaz de satisfacer a un hombre común, mucho menos a un rey, tú no eres nada. ¡Nada! 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 ¿Jugando, hijo? Sí. Hijo, ahora tenemos que hablar. ¿Qué sucede, padre? Tu padre se va a ausentar por un tiempo. Tu abuelo y yo vamos a luchar en una guerra. ¡Yo también quiero luchar! ¡Déjenme ir con ustedes! Y si vas, ¿quién va a cuidar de este campamento? Es preciso que te quedes aquí con Tirsa. Mientras tu abuelo y yo estamos fuera, tú eres el hombre de la familia. Y como el hombre de la familia, hijo, necesito que seas muy valiente. Obedece a Tirsa. Y lo más importante, hijo, nunca pierdas la fe de nuestro Dios. Suceda lo que suceda. Recuerda que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nunca te va a desamparar. ¿Podrás hacer eso por papá? ¡Sí, seguro! Muy bien, hijo. Ahora dame un abrazo. Te amo, mi niño. Y te voy a amar siempre. David y sus hombres pueden haber luchado en otras guerras por el rey Aquís y por los filisteos, pero esta batalla es diferente. Es contra su propio pueblo. Ordené que él y sus hombres vuelvan. Ellos no irán con nosotros. ¿Pero por qué? Si David nos ha dado tantas victorias. No queremos que David se convierta en nuestro enemigo durante la batalla. Él va a traicionarnos y luchar al lado de los hebreos. ¿Por qué insisten en eso? Durante todos estos años, David no me ha dado motivos para no confiar en él. No queremos arriesgarnos a tenerlo como adversario en medio de la batalla. Esto es lo que necesita para reconciliarse con Saúl. Por favor, mi rey, ordene que él y sus hombres vuelvan por donde vinieron y que de ninguna forma vayan al campo de batalla. David, por favor, acércate. ¿Qué deseas de mí, mi señor? Los príncipes filisteos no confíen en ti para luchar contra los hebreos, David. ¿Por qué? ¿No les he dado pruebas suficientes de mi honor y mi lealtad al rey? Eso ya lo sé, David. Pero los príncipes se niegan a avanzar contra Israel, contigo y tus hombres en nuestras filas. Temen que de aliados, tú y tus hombres se conviertan en adversarios en pleno campo de batalla. Pero no entiendo qué hice mal para que no me permitan luchar contra los enemigos del rey, señor. Ante mis ojos, tú eres bueno, David, como un ángel de Dios. No tengo nada en tu contra. Pero no puedo ir en contra de todos los príncipes filisteos. Ellos no quieren que tú vengas con nosotros en esta batalla, David. Según parece, David no vendrá. ¿Él no había prometido luchar a nuestro lado? Seguramente tuvo miedo y se quedó del lado de aquí si los filisteos, ese maldito traidor... Se terminó esta charla. No necesitamos a David. Yo no tengo la menor duda de eso, mi rey. Llegó la hora. Tenemos que partir. La batalla nos espera. Padre, padre, por favor, reconsidérelo y déjame ir con ustedes, padre. Esbal, no seas testarudo. Está decidido. Tú te quedas, Esbal. Que Dios esté con el rey ungido de Israel y le dé la victoria sobre los filisteos. Gracias, Rispa. Gracias, Rispa. Voy a esperar ansiosamente su regreso. Yo estaré mucho más ansioso de estar en tus brazos otra vez. Tenemos que partir, David. Realmente es una pena que no puedas venir con nosotros. Lo entiendo. No se preocupe. Vaya en paz. Déjenme abrazar a mi nieto una vez más. Que Dios esté contigo, Mefiboset. Padre. Padre, tenga cuidado. Israel necesita un rey vivo. Cuenten con nuestras oraciones, padre. Pero yo estoy segura de que David va a aparecer para ayudarlos. No estoy tan seguro de eso, Mikal. ¿En dónde está Adriel, Merab? Mi marido está enfermo y no podrá partir con ustedes. Bueno, siendo así, no tenemos más que esperar aquí. ¡Atención, soldados! ¡Vamos a... Esperen. Yo también voy. Jonathan. Disculpe, padre, pero decidí ir. Creí que había dejado muy claro que no quiero verte en el campo de batalla. No me importa nada de lo que dijo. Yo no voy a dejar a mi padre que se vaya solo a la guerra. Tú eres mi heredero, Jonathan. Tú eres el futuro rey de Israel. Yo no puedo dejar que mi semilla se arriesgue en una batalla. Yo estoy a su lado, padre. Siempre lo he estado. Yo voy a luchar con usted hasta el fin. No me impida que lo haga. Por todo el amor que usted me tiene. Hombres, soldados de Israel. Todos en marcha. Que Dios nos ayude. ¿Y entonces? Vimos al rey aquí salir con los príncipes. ¿Qué sucedió, David? Un milagro. ¿De qué estás hablando? Los príncipes filisteos no permitieron que fuéramos a la batalla. Estamos liberados. Realmente es un milagro que eso haya sucedido, pero... ¿Por qué cambiaron de opinión? No confiaron en mí. No creyeron que lucharíamos contra nuestro propio pueblo. Temieron traición en la batalla. En ese caso, ellos tenían razón. Una vez más, el Señor demuestra que está al lado de David. No saben el alivio que siento por eso. Entonces, ¿podemos volver a Ziklag? Podemos. Pero no es lo que haremos. No entiendo. ¿Qué tienes en mente, David? Nada cambió. Iremos al campamento de Saúl a reforzar su ejército, como se lo prometía Jonathan. Esta batalla no es nuestra, David. Si Dios nos libró de tener que seguir a Aquis, vamos a mantenernos fuera de esta guerra. No puedo simplemente darle la espalda a mi pueblo. Sobre todo ahora que el ejército de Israel está debilitado. Será una lucha injusta. ¡David! David, gracias a Dios que te encontré. Itay, ¿por qué estás herido? Sucedió una tragedia. Los amalecitas invadieron Ziklag. Se llevaron a nuestros hijos, a nuestras esposas. Le prendieron fuego a todo. No tuvimos tiempo de reaccionar. David, es preciso que vuelvas a Ziklag ahora mismo. Dios mío. Dios mío. Cuánta destrucción. ¡Cobardes! Se aprovecharon de que no había nadie para defender la ciudad. ¡Malditos! Esto no se va a quedar así. Tenemos que rescatar a nuestras esposas, David. Eliam, Murías, busquen ayuda. Alguien tiene que cuidar de los enfermos. Lo haremos ahora mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La culpa es tuya! ¡Es tuya! ¡Tú tienes un sino de muerte! ¡Estás maldito! ¡Sí! ¡Trajiste la desgracia a nuestro pueblo! No sabes lo que estás diciendo, hombre. David, lucha por los filisteos. Ya no eres bienvenido en esta ciudad, David. ¡Eres un traidor! ¡Un traidor! Se llevaron a nuestras esposas e hijos por tu culpa. ¡Huye de aquí, David! ¿Dónde está Abiatar? ¡Vete al campamento, David. ¡Estos hombres tienen que calmarse! ¡Vete, vete! ¡Este hombre no tiene la culpa de nada! ¡Si David no existiera, los amalecitas no hubieran venido! ¡Esta desgracia sucedió por culpa de él! ¡Tiene que morir! ¡Todo es culpa suya! ¡Busquen Abiatar! ¡Díganle que vaya a buscarme al campamento! ¡Hay que apedrearlo! ¡Maldito traidor! ¡Maldito! 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 ¡Atrás! 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 ¡David, traidor! ¡Que mueran todos los hebreos! No puedo dejar de pensar en Jonathan. En Saúl. En mi pueblo. Yo debía haber ido a luchar con ellos. Pero si fuiste tú mismo quien le pidió a Dios que te librara de ir a esta guerra. Él escuchó tus súplicas. Lo sé. Pero siento como si hubiera traicionado a mi pueblo. Cuando la verdad, lo único que hago aquí entre los filisteos es proteger a los hebreos. Y eso Dios lo sabe, David. Deja en sus manos la protección de nuestro pueblo. Siempre ha estado de nuestro lado, ¿no? Tienes razón. Ve a buscar la tabla sacerdotal. Quiero consultar a Dios. Ya no sé qué hacer. Fue bueno haber esperado un poco. Muy bueno. Oro, 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 oro. Voy a salir de aquí siendo rico. ¡Uy, muy rico! ¡Uy, muy rico! ¡Ay, voy a vivir cubierto de oro! ¡Mucho oro! ¡Uy, muy rico! ¡Mucho oro! ¡Gracias! Señor, por favor, envíame una palabra a través de estas piedras. ¿Debo perseguir al grupo de amalecitas que destruyó Ziklag? Sí. El Señor te manda decir que debes perseguirlos. Encontrarás a los enemigos y vas a recuperar todo lo que ellos se llevaron. Estas son las palabras que te envía el Señor. ¡Hombres de mi ejército! Dios nos dará el paradero de los amalecitas. Vamos a perseguir a esos malditos y a recuperar lo que se llevaron. ¡Nada se va a perder! Vamos a traer a nuestras mujeres e hijos de vuelta a casa, sanos y salvos. Y a mostrarle a esa ciudad el poder de nuestro Dios. ¡Que el nombre de David sea honrado! ¡Viva David! ¡Venganza a los enemigos de Israel! ¡Sí! Itay, aviatar, quédense a cuidar de los heridos, por favor. Puedes irte tranquilo, David. Que Dios te bendiga. ¡Vámonos, hombres! ¡Ya! 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 Dios mío, son muchos heridos. Lo quemaron todo, todo. Hay mucho que hacer por aquí. ¡Aviatar, Itay! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos! Trajimos a las mujeres para ayudar. Ella es mi esposa, Laís, y mi hija, Bezabé, la esposa de Urias. Muchas gracias. Realmente necesitamos ayuda. ¿Dónde está David y los demás soldados? Partieron hace poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Son tantos heridos que no sé ni por dónde empezar. Vamos, madre. No hay tiempo que perder. ¡Vamos! ¡Vamos! Calma, calma. Calma. Te vas a poner bien. Sosténlo firme. No se puede mover. Eso estoy haciendo, Itay. ¡Date prisa! Concéntrate. Vamos, concéntrate. Tenbalo, resiste. David. ¿Alguna pista, Joab? Nada. Nuestros mejores rastreadores no pueden decirnos hacia dónde pueden habernos. querido. Ay, malditos amalecitas. ¿Dónde se habrán escondido? Muchos de nuestros hombres ya están exhaustos. Una buena parte ya se quedó atrás, David. Dios prometió guiarnos, Joab. No podemos desanimarnos. Pídele a los que estén más cansados que se queden aquí y cuiden de la carga. Seguiremos con nosotros. Sin el peso de la carga seremos más ligeros y nos cansaremos menos. Lo haré, David. ¡Hombres! David. Mira lo que encontré. ¿Quién es este hombre? Él puede llevarnos con los amalecitas. ¡Destruyan al ejército de Saúl! ¡Vamos a lavar el honor de los filisteos! ¡Muertos por los malditos israelitas! ¡Llegó la hora! Jamás había visto un ejército con tantos hombres. Nosotros ya derrotamos a los filisteos antes, señor. A pesar de contar con un ejército menor. La diferencia es que David ahora no está de nuestro lado. ¿No es verdad, Abner? ¿De verdad pensaste que él vendría a Jonathan? Si no vino, debe haber una razón. David nos traicionó una vez más. David nunca nos traicionó, padre. Que Dios tenga misericordia de nosotros. He aquí el ejército de Israel. No sé por qué quería tanto que David viniera con nosotros, rey. Vamos a vencer a estos israelitas sin hacer el menor esfuerzo. Ver a David derrotando a Saúl hubiera sido inolvidable. Esa victoria es de los filisteos. ¡Ah, cuánto tiempo esperé por esto! ¡Hoy Israel va a caer por nuestras manos! ¿Más comida? Gracias. Estoy satisfecho. Cuidado con este hombre, David. ¿David? ¿Usted es el hombre que mató al gigante Goliat? Eso pasó hace tiempo. Su nombre corre por todos lados. Sus batallas inspiran a reyes, soldados. ¿Usted me va a matar? ¿Crees que le daría comida a alguien que pretendo matar? ¿Por qué atacaron a Ziklag? No fue culpa mía, lo juro. Me obligaron. Soy esclavo de una malecita. Ellos querían vengarse de usted. Lo que imaginé, David. Mi dueño me abandonó aquí porque me enfermé. Justo después de que... le prendimos fuego a la ciudad. Eres un hombre con suerte. Podrías estar muerto ahora. Pero nosotros te cuidamos, te dimos comida. Muy pronto estarás listo para regresar a tu tierra con tu gente. Solo tienes que decirnos en dónde está el campamento de los amalecitas. Tú sabes muy bien de lo que son capaces. Esas mismas personas que te abandonaron aquí se llevaron a nuestras mujeres e hijos. Ellos son crueles, traicioneros. Y van a pagar por eso. Dime, ¿dónde están los amalecitas? ¿Van a matarme después? Si me lo dices, prometo no hacerte daño. Prométalo por su Dios. Está prometido. Te doy mi palabra. Llévame con los amalecitas. Y serás un hombre libre. ¡Adiós! ¡Cállamos! ¡Cállamos! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Basta! ¡Con cuidado, Merab! ¡Eso duele! Tengo que ponerte este ungüento, si no tu herida se infectará a Adriel. ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjame! Debe gustarte verme así, ¿no? ¿Gustarme? ¿Verte lastimado? ¡Claro que no, Adriel! ¡Dile la verdad! ¿Estás feliz con la golpiza que me dieron? ¡No! ¡Yo no estoy feliz! ¡No! Tú no entiendes nada de verdad, Adriel. Yo te amaba. Tú... Tú eras todo para mí. Pero después de que nos casamos, te convertiste en un monstruo, insatisfecho y violento. Yo ya estoy cansada, Adriel. Estoy cansada de esta vida. Pero yo te voy a cuidar hasta el final de tus días. Porque esa es mi obligación como mujer. ¡Donde, Adriel! Todo va a estar bien, ¿sí? Lo logramos, madre. Logramos salvar la vida de mucha gente. Ay, gracias a Dios. ¿Y crees... que David... haya logrado encontrar a sus esposas? ¿Ya vas a empezar a preguntar por David de nuevo? Claro. Es la preocupación normal. David se fue de aquí para rescatar a las mujeres y a sus hijos. Él es el líder de mi abuelo. De mi padre. De mi marido, madre. Toda esta gente depende de él. Es natural que quieras saber sobre David. No hay nada de malo en eso, madre. No hay nada de malo en eso, madre. No hay nada de malo en eso. 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 Vine a pedirte un favor Sí, claro ¿Qué favor? Es que anoche tuve un sueño Soñé que Dios venía ante mí Y me pedía que mandara hacer un collar con un dije con el nombre de David ¿Un dije? Sí, unas letras con su nombre, en oro ¿Y eso por qué? No sé decirte exactamente cuál fue el propósito del sueño A veces solo entendemos lo que Dios nos ordena mucho tiempo después Entonces, ¿puedes hacer ese dije? Será nuestro regalo para Él Ayúdame a guardar todo, que tenemos que estar preparados para irnos de aquí ¿Nos vamos a ir de aquí? Tal vez sea necesario ¿A dónde? No lo sé, mi amor Pero te prometo que vamos a encontrar un lugar muy lindo ¿Y papá? ¿Tu padre? ¿Él no viene con nosotros? No sé Vamos a orar por él, ¿está bien? Ajá A pedirle a Dios que lo proteja en esta guerra y lo traiga sano y salvo Pero antes tenemos que terminar de guardar todo Anda, ve a buscar tus cosas Rápido, rápido, ayúdame, hazlo ya No sé, no sé, no sé 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 No sé, no sé No sé, no sé Dios, Creador Todopoderoso, solo tú puedes ayudarme en estos momentos. Cuida a mi amor durante esta batalla y tráelo de vuelta a casa con vida. Te estaré por siempre agradecida si el hombre que tanto amo regresa a mis brazos. Eso es todo lo que te pido, mi Dios. ¿Estás pidiendo por el rey o por su general? Ay, no. ¿Pero acaso ni en mis plegarias tengo sosiego? Cuando eras apenas una sierva, no hacías tantas oraciones. Debe ser porque trabajaba sin parar. Ahora, como mujer de Saúl, tengo más tiempo para hablar con Dios. Y basta de seguir vigilándome a escondidas. ¿A escondidas? Yo no preciso esconderme de una concubina de Saúl. La otra aquí eres tú. Pues yo creo que eso no es lo que el rey Saúl piensa. Porque es a mí, a quien él busca todas las noches. Porque solo para eso sirves, para satisfacer los deseos carnales del rey. No eres más que un objeto, un cuerpo, una hembra, que él usa cuando le place y cuando quiere divertirse. Tú no significas nada para él. La mujer, la esposa, la madre de sus hijos y herederos soy yo. Y yo mando aquí. Y tú no tendrás paz mientras yo viva. ¡Ay, no! ¡Eres una envidiosa! ¡Cierra esa boca! Aún no he terminado. Y tú solo hablas cuando te lo permita. Saúl no está aquí para protegerte. Y si no regresa de la guerra, ¿qué será de ti? Esbaal será el nuevo rey de Israel. Y tú vas a volver a donde nunca debiste haber salido. A la cocina y a la limpieza. Como una sierva cualquiera. A la cocina y a la limpieza. A la cocina y a la limpieza. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 CC por Antarctica Films Argentina